Comunizamos esta entrega con el desmedido afán que muestran empresarios del transporte de incursionar en la política que podría responder al interés de manejar cuotas de poder que sirva de palanca para sus propósitos. Rentería Montero está en un punto de la capital y nos tiene detalles adelante. Gracias, buenas tardes. Dirigentes políticos y abogados también refirieron que procuran impunidad. El acceder a los espacios de poder donde se toman grandes decisiones es el principal atractivo para dirigentes choferiles que incursionan en la política en procura de un cargo electivo. Así es como lo observan legisladores y abogados consultados. Y por eso vemos que mucha gente que no piensa en el bien común quiere entrar a la política para entrar al Congreso de la República, para tener el control del poder ejecutivo, de las diferentes instancias y tomar decisiones que beneficien sus intereses de manera particular. Sostuvieron que el enganche a la política de dueños de bancas, de apuesta y de empresarios del transporte como Antonio Marte, Juan Ubiérez, Arsenio Quevedo, Blas Peralta y otros no ha descentado el ejercicio de esa actividad. Señalaron que muestra de ello es de que algunos enfrentan la justicia acusados de corrupción y otros cargos penales. Que solo han servido para extorsionar a los gobiernos de turno, para extorsionar a la misma población, al final de cuentas imponen por la fuerza su criterio. Indicaron que la participación de personas movidas por intereses particulares y grupales han convertido a las entidades políticas en franquicias electorales. Por ello llaman a una profilaxis. Utilizan las tratativas y los conciliábulos y los amarres para producir dinero a través del Estado, desde el Estado para la corrupción. Señalaron que la degradación que observa la política dominicana responde a la falta de responsabilidad y compromiso social de sus actores. Con esta información retorno al estudio. Muchísimas gracias, Rentería.